A todas las secretarias de disco esta canción Porque con una sonrisa te quitan el mal humor A todas las secretarias de disco esta canción Porque con una sonrisa te quitan el mal humor Protege siempre a su jefe y pone mucha atención Y cuando él quiere negarse inventa siempre una reunión A todas las secretarias de disco esta canción Porque con una sonrisa te quitan el mal humor A todas las secretarias de disco esta canción Porque con una sonrisa te quitan el mal humor Cuando hay algo que se pierde o que no está en su lugar Son ellas los que lo encuentran o lo pueden arreglar A todas las secretarias de disco esta canción Porque ellas a los problemas siempre le dan solución A todas las secretarias de disco esta canción Porque ellas a los problemas siempre le dan solución A todas las secretarias de disco esta canción A todas las secretarias de disco esta canción Porque con una sonrisa te quitan el mal humor A todas las secretarias de disco esta canción Porque con una sonrisa te quitan el mal humor A todas las secretarias de disco esta canción Porque con una sonrisa te quitan el mal humor A todas las secretarias de disco esta canción Porque con una sonrisa te quitan el mal humor A todas las secretarias de disco esta canción Porque con una sonrisa te quitan el mal humor A todas las secretarias de disco esta canción A todas las secretarias de disco esta canción